... Largaron el premio Cámara Oculta, tercer turno. Sale decididamente a hacer la delantera por el centro de la pista, el número 10, estira cuerpo de ventaja sobre el 5, 5, gana terreno por el centro de la cancha, el 9, este viene presa al número 6, a la quinta ubicación lo viene haciendo abierto el 8, por dentro el 2, el 11 y el 3. Pasan la señal de los 700 metros como puntero, el 10 en la delantera, medio cuerpo de ventaja sobre el 9, tercero el 6, más abierto lo viene haciendo por el centro de la pista, el número 13, el 11 y el 8, por dentro el número 5, a varios cuerpos el 2, enfrentan la señal indicatoria de los 400, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final, lo hacen estos citantes por dentro, el 10 pescueso de ventaja sobre el 9, a la tercera ubicación por el centro de la pista, el 5, más abierto el número 8, descuentan los últimos 200 metros para el disco, arriba del látigo, el 10, 3, cuarto cuerpo de ventaja sobre el 9, quincita abierto en la larga carga, viene corriendo por el centro de la pista, el 8, último 50 metros para el 10, pequeña ventaja sobre el 9 y el 8, pocos metros para el 6, por el 10, pescueso de ventaja sobre el 8, que atropellan al final, tercero el 9 y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.